Bienvenidos a viernes 13 de nuevo Esta vez tenemos una noticia muy importante y que seguramente los más frikis os hayáis enterado ya Resulta que hace 13 horas, ¿vale? 13 horas desde que estoy grabando este vídeo que seguramente tardaré unas horas más en subirlo, que ya sabéis como es mi basura de internet Ha salido un nuevo tráiler En este tráiler ya sabemos la fecha en la que va a salir la actualización Ahora, antes de enseñároslo Lo que no estoy seguro, ¿vale? Porque ellos han confirmado que es la fecha para que salga el modo single player, ¿vale? Los retos de single player Pero no han confirmado, o sea, no han dicho que en esa actualización vaya a salir todo lo demás que han avisado, ¿vale? Esto puede ser una trampa, ¿no? A lo mejor nos sorprenden y salgan todo a la vez, ¿vale? Vamos a echar un vistazo, lo tengo por aquí descargado, justo aquí, fijaros Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a bajar el sonido de... De Friday Y ahora vamos a verlo Es nuevo, ¿vale? De hace 13 horas Este tipo de música me encanta, ¿eh? Así está entera Ahí se ven, ahí se viene ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡A todo! ¡Dios! Habéis visto, ¿no? Habéis visto, ¿no? Justo aquí, ¿vale? Dicen todos... Vale, mira Espérate, a ver si lo vemos otra vez Y justo aquí Mira, todos los retos Todos los retos de single player O sea, de un jugador Todos los retos de single player vienen El día 24 de mayo, ¿vale? Que serían dos días En dos días saldría todo esto Dos días Interesante que un jueves vayan a sacar la actualización Interesante Y además un 24 Normalmente suelen ser los 27 Suelen ser también Los días lunes También los han puesto Pero bueno Está bien, ¿eh? No me esperaba que fuera a salir la actualización tan pronto La verdad Y yo creo que ninguno de vosotros lo esperabais El día 24 Ya está confirmada Ahora sí que la tenemos confirmada Y sabemos que va a salir, ¿vale? Lo que no sabemos Es si solo va a traer los retos de single player O si va a traer más cosas ¿Vale? Porque no está confirmado Como habéis visto Han confirmado los retos de single player No sabemos nada de lo demás Así que nada chicos Es un vídeo cortito Quería enseñaros esta mierda Espero que os haya gustado Ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Por aquí os dejo En la descripción os dejo mi link de Twitch Y mi cuenta de Twitter Por si me queréis seguir Nos vemos gente Un saludo Ya sabéis que en cuanto salga Ahí me vais a tener